El doctor José Polanco Liranzo en representación del Centro Médico Privado Materno Infantil respondió ante la necesidad de que clínicas construyan parqueos requeridos con miras a contribuir a agilizar el tránsito en esta ciudad. Debemos aceptar con bueno y valioso que es una deficiencia que no solamente tienen las clínicas privadas, sino que tienen casi todas las empresas de nuestro San Francisco de Macorís. Por ejemplo, el caso nuestro, nosotros tenemos un parqueo para unos 100 tipitos de vehículos. Como tú podrás saber, está en la Salsedro, está bien identificado, bien rotulado, organizado. Creo que es uno de los centros que tiene un parqueo en esa forma. Ahora, ¿da ese parqueo? No, ¿no da? Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando aquí, por ejemplo, alrededor nuestro, esto está totalmente ocupado. Y nosotros nos descartamos, en un futuro no tan lejano, construir un subterráneo para los vehículos, para ampliar el parqueo. Eso está dentro de los planos del materno infantil. Ya el Consejo ha discutido eso. Dijo que los dueños del centro de salud están al tanto de la necesidad de la construcción de estacionamientos para personal y pacientes. A pesar de ello, las ampliaciones y modificaciones son continuas. Joan Nicordero, NTN, su noticia regional.